De la Corte Suprema, un pronunciamiento hizo que lo que ellos dicen que es legal, en realidad es la actividad, o sea, el ser chofer, no el comercio que hace la empresa, en este caso Uber, ya que no reúne los requisitos para estar legalmente trabajando en la República Argentina. Entonces lo que hizo un fallo, que es de algo que ya había sido presentado en el 2016 por el Sindicato de Piones de Taxi y la Federación Nacional, sobre 33 personas que estaban desarrollando esa actividad. La Corte Suprema te dice que la actividad de ser chofer es legal, no así el trabajo que hace para la empresa esta que es Uber. Nosotros hemos ampliado esto a todos los municipios, como lo habíamos dicho en la nota anterior. No hay oposición a lo que nosotros presentamos, no hubo alguien que dijo tengamos cuidado o están en desacuerdo. Todos sabemos que, obviamente, todo concejal del partido que sea va a estar a favor de que se tribute en tiempo y forma dentro de los municipios, de lo que es patente y todas las cargas tributarias que tiene todo transporte. Nosotros presentamos legislatura, mañana entra en comisión de la Comisión de Trabajo y de los Asuntos Institucionales, y ya se va a trabajar sobre esto. Tienen toda la mejor predisposición. Nosotros creo que vamos a llegar a un buen puerto y a tener esta cobertura o abrir el paraguas, digamos, antes de que lleguen estas aplicaciones así, que estarían en contra de lo que es la fuente de trabajo nuestra. Gracias. 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 Gracias.